En el curso de mediación que estoy haciendo aquí en la Universidad de Harvard me comprometí a todos los días, durante todas las semanas, charlar sobre este tema. Nos puedes seguir en YouTube, pero fundamentalmente genera un video donde yo estoy mostrando lo que vamos aprendiendo en este curso de mediación y resolución de conflicto. En este curso están consultores, gente de la parte de salud, gente de marketing, obviamente abogados de mediación y la parte de transporte. Uno de los temas más significativos es cómo tenemos que influenciar y está este gráfico que nos muestra cuando yo quiero influenciar a alguien yo tengo que persuadirlo y está dividido la resistencia. Esa resistencia es primero persuadir. Cuando yo hablo de persuadir, trato de que la persona adquiere el conocimiento, adquiere las cosas que yo necesito darle para que vea como yo estoy viendo. Dividido la resistencia. Si se da cuenta que yo estoy empujando demasiado y no estoy dejando que esta persona realmente adquiera ese conocimiento. Entonces, esta fórmula es muy interesante, la estoy poniendo acá para que aprendas, para que trabajemos en esa. Es algo que acá en la Universidad de Harvard estamos viendo esto, cómo la influencia es la persuasión dividido la resistencia. Y hay tres elementos que ponen en este tema. El primero elemento es el interés. ¿Se está logrando el interés o ese interés no se está logrando? Entonces, estamos logrando el interés, es persuasivo. Si no estoy logrando el interés, hay una resistencia. Estoy generando una resistencia mayor a eso. El segundo es el razonamiento. Si ese razonamiento es lógico, es la parte de persuasión. Pero si ese razonamiento es ilógico, está generando una resistencia. Está incrementando la resistencia. Y a medida que la resistencia se incremente, lo que va a pasar, voy a ser una persona que influencia menos. Y la parte de relación. Si en esta persuasión yo puedo confiar en la otra parte. Puedo trabajar con esto. ¿Qué está pasando? Me está influenciando. Me ayuda. Me está haciendo que comprenda esto. Pero si, por otro lado, no me está influenciando. No puedo confiar. Genera resistencia. Y esa resistencia hace que seamos menos influenciadores. Personas que influyen. Y es clave ser una persona que puedas influenciar a ambas partes. A que ellos hagan su mediación. Porque como mediador tenés que tener esa posibilidad de influencia. Y un ejercicio que hicimos es, ¿cuál es el mejor mediador? El mejor mediador es la persona que escucha. Porque si yo quiero persuadir, yo tengo que escucharte y tengo que hacer buenas preguntas. Lo contrario es no escucharte. No escucharte. Y justamente hacer que no se cumplan los intereses tuyos. O no veas la posibilidad de cumplirlos. Que seamos algo totalmente ilógico. Que no te ayude a entender por qué es el por qué. O que no puedas confiar en mí. Entonces, eso sí está haciendo de que la influencia caiga. Conclusión de esto. Que lo trabajamos y parece fantástico. Como mediadores, lo primero que tenemos que hacer es entender que vamos a llevar un proceso adelante. Que vamos a comandar este proceso. Y en este proceso, nosotros tenemos que darles la posibilidad de que crean en eso. Podemos influenciar a ambas partes. Podemos persuadir a ambas partes. Y hacer que las resistencias de ellos disminuyan. Si la resistencia de ellos disminuye, vamos a mejorar en este proceso. El rol que tenemos que hacer es un rol de manejar este proceso. Tenemos que prepararnos y tenemos que hacer una introducción para que ambas partes se queden tranquilos. Y tenemos que, le dicen, gran rule. Tenemos que poner las reglas para que todos podamos avanzar. Son puntos fundamentales como mediadores que tenemos que hacer, que tenemos que discutir. Como mediadores, tenemos que manejar el proceso. El otro, establecer y enforzar, hacer que se cumplan las reglas de comunicación entre las personas. Para que haya una sana interacción entre la gente. Clarificar situaciones, problemas. Hacer una clarificación. Tratar de entenderlo y tratar de que ambas partes lo puedan ver. Solicitar historias del pasado para entender más que lo que está pasando. Identificar cuáles son esas historias que vamos a discutir. Evaluar esas historias. Poder hacer un análisis, un resumen de lo que está pasando. Poder hacer preguntas para clarificar cuestiones que pueden poner en duda la credibilidad. Que pueden poner en duda la confianza. Que pueden poner en duda los intereses. Repetir lo que se dijo. Para que seamos claros y a veces repetirlo y decirlo de nuevo. Ayuda a que ambas partes estén más cómodas con lo que se está hablando. Y le den la posibilidad a que no solo yo escuche de esta persona. Que a lo mejor no me gusta cómo habla. A lo mejor tengo bronca. Tengo odio con esta persona. Y lo escucho del mediador que ahí sí proceso la información. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Por favor, decime qué otras cosas, en qué otras cosas te podemos ayudar y cómo ves esto. Tenemos que mediar todo lo nuestro. Tenemos que mediar, tenemos que tratar de aprender esto. ¿Para qué? Para justamente ser personas más sensibles en las discusiones y negociaciones con otros seres humanos. Clarificar intereses, clarificar las necesidades, eso es otro punto. Me fue fantástico. Motivar a las partes a que generen opciones. Pongamos opciones. Evaluar las opciones. Por ahí una opción puede tener distintas connotaciones. Evaluémosla, hablémosla. Propongamos soluciones cuando las partes están trabadas. Como mediadores propongamos soluciones, ayudemos a que las partes se entiendan. A ver, y no necesariamente tengo que darlo abiertamente, sino que yo puedo decir, a ver, dame 10 minutos, váyase afuera y me junto con una de las partes y digo, ¿qué te parece esto y esto y lo otro? ¿Lo ves? ¿Por qué no ofrecemos esto? ¿Por qué no ofreces esto? Y si no, hacemos entrar a la otra parte y le decimos, entonces, preparar eso, ¿no? El punto 14 es mostrar partes que tenemos en común. Y muchas veces, ¿sabes? Como en toda negociación, los puntos en común nos unen y nos hacen avanzar y nos muestran que hay progreso. Entonces, esta es una de las partes que tenemos que hacer. Después, tratar de que se comprometan. Bueno, nos comprometamos en esto. Ayudarnos a ellos, ayudar a ambas partes para que no vayan a juicio, para que no vayan, que no se estén matando, sino que logren algo que ellos puedan vivir y estén satisfechos. Y después, focalizar a las partes en el futuro, en lo que están logrando y lo que van a lograr. Esto, te lo pongo acá porque es una forma, desde acá, desde el Instituto de Negociación, de ayudar a toda nuestra comunidad a que vean distintas cosas que estamos estudiando acá en Estados Unidos sobre la mediación. Y la mediación es clave. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor comunicación, una mejor comunidad y que no todo tiene que ser juicio, porque el juicio es muy caro. Y tratemos de resolver conflictos, que es una industria que está creciendo, tratemos de resolverla de una mejor forma. Por eso, esta es la primera y la semana que viene vas a ver el número 2. Un fuerte abrazo.